Bueno, no hay cambios. Bajo el cerbo. Van a comenzar nuevamente las emociones. Estamos ubicados en el barrio 28 de febrero, señoras y señores, en la gran final de la Copa Libertadores. Uno por cero el partido, gobernando Palmeiras, comienza el segundo tiempo. Va saliendo nuevamente Camilo. La pelota la tiene el número 8 sobre la mitad de la cancha, conectando por la parte izquierda con el jugador Johan. Levantando con la pierna derecha, estamos por aquí. Con la 29, Ñaña. La tiene Richard, la tiene Testes. Este es Messi. La pelota la tiene Messi. Conectando por allí con el mudo Breiner. Sabe el acusado que va a poner Nils. Aquí lo tiene Breiner, lo tiene el mudo, lo tiene Breiner nuevamente. Va saliendo el mudo, va saliendo Breiner. Conectando con Leo. La pelota que termina desviada un poco. No te puede controlarla de manera correcta cuando hay falta. Hay falta a favor del conjunto. Hay falta a favor del conjunto de Nils. Va a levantar Leo. De pierna derecha se viene Nils. Está buscando el empate. Se viene el conjunto rojinegra, señora, señora. La barrera está muy cerca. Pero bueno, aquí se viene Nils. Se viene Leo de pierna derecha. Golpea precisamente Jonathan. Se cae a Jonathan Shalo y ahí nuevamente Saka de Cosado. Saka de Cosado por amor de Palmeiras. Salud para todas las personas que nos están viendo. A través del Facebook Live de reposición rojinegra. Va levantando nuevamente Palmeiras. Aquí la va recuperando Rodón. Este es nuevamente Crimen. La pelota la tiene Crimen. Nuevamente se cae por aquí Jonathan. Continúa el partido. Va saliendo Johan. Pierter el esbórico conectando con Leo. Nuevamente en la mitad de la cancha. Recupera la pelota Crimen. La baja de pecho. Lo remata. Y va conectando con Breiner. Aquí está el búho Brainer. Va saliendo el búho levantando de pierna izquierda. Intentando conectar con alguno de sus compañeros. Pero sale Oscar. El portero de Palmeiras. Rematando de pierna derecha Oscar. De cabeza rechaza Xavier. Este es Cantalicio. Conectando con Ratón. Va saliendo de Ratón. Se viene Ratón. Recuperando de manera correcta Johan. Cuando el esbórico le pertenece a Richard Testes. El de Super Campeones. Va saliendo Richard. Nuevamente. Tenemos figuras de todo el mundo. Tenemos a Messi. Tenemos a Richard Testes desde Japón. Que viene el 28 de febrero. Va saliendo nuevamente. El tío de esquina a favor de Nielsen Weiss. Se viene Messi. Levantando la pelota. Por poco está el gol olímpico. Por poco llega el olímpico señores y señores. Tres. Intentado por allí Messi. Una porción de partida. ¿Cómo va este arranque de partida? Bien. Bastante emocionante. Y sobre todo compañero Mauricio Licano. Bastante sobre todo motivado. Este equipo de Newwell. Sobre todo precisamente para todas las personas que están conectando. Y no saben. Esta es la gran final de la Copa Libertadores. Precisamente organizada por Jair López. Y que va ganando 1 a 0. El conjunto de blanco y verde. El conjunto de Palmeiras. Intentado por allí. Y Richard Testes. Agarraba la pelota. Va saliendo nuevamente el ratón. Aquí viene el ratón conectando un poco más adelante. Cuando hoy saque de portería. Saque de arco. Va saliendo Oscar. Ha empezado con más tranquilidad Palmeiras este segundo tiempo. Y ejerciendo la presión como se debe hacer. Y como debería ser de manera lógica. El conjunto de Newwell's Boys. Está saliendo arriba. Está saliendo a buscar el empate. Porque quiero buscar un gol. Vamos a ver cómo reacciona. Por allí pide aliento. El conjunto de... Newwell's Boys. Este es el jugador de ratón. Le pide aliento a su hinchada. A los que lo vinieron a acompañar. Va nuevamente el ratón. Precisamente la tiene el número 11. Conectando por aquí con el mudo Breyer. Ahí saque la tela a favor del mudo. Va saliendo con Cantalicio. Recuperando por aquí por ese costado. Por el número 22. Estaba ñaña. Aquí está nuevamente. Sobre la mitad de la cancha. La pierde es crimen. La baja jugadora Camilo. Atención que le tiene Camilo el número 8. Va saliendo Camilo. Conectando más atrás con ñaña. Aquí intenta levantar la pelota. Pero recupera nuevamente un jugador ratón. Va saliendo ratón. Este es Messi. Conectado con la pelota. Se viene Messi. Se viene el número 10 del equipo rojinegro. Va saliendo nuevamente con Cantalicio. Que intenta hacer un poquito. Pero muy bien se pierde por la pelota Luis. Este es Messi nuevamente. Aquí está Messi. Conectado por allí. De pie a la izquierda. Cuando hay un tiro de izquierda a favor de Niels. Se viene Niels. Aquí está el mudo Breiner. Se viene Breiner. Se viene el mudo. Se viene el número 4 del equipo rojinegro. Va a levantar ya de pierna a izquierda. Intenta por allí. Intentar nuevamente. Leo. Con la pelota que te quita. Diciendo que me delicia. Por encima se va a desviar la pelota de Xavier. Hay un nuevo tiro de esquina a favor de conjunto de Dilsal Boys. Se iba a desviar la pelota que rebotaba Xavier. Va a levantar nuevamente el gol de Leo. Se viene Leo. A levantar de pierna a izquierda. Aquí está el gol de Leo. Rematando ya Leo. Rabón de todo de cabeza. Se va a desviar la pelota. Y alienta nuevamente la hinchada del conjunto rojinegro. La hinchada de Niels. Se veis. Va a levantar de Oscar. Pierde la pelota de Oscar. Aquí recupera Messi. En la mitad de la cancha de Cantalicio. Se viene Cantalicio. Muy bien. Paladito. Estamos por aquí mamila. Hemos visto muy inseguro a Oscar en los saques de portería. Se le quedan cortos. Y precisamente creo que ahora. Bueno. Se lo va a volver a hacer Oscar. Vamos a ver cómo saques. Sabes. Va levantando Oscar. Ahora sí lo hace de manera correcta. Pero recupera nuevamente. Niels O'Boys. Aquí está intentando cabecear. Este era Johan. La pelota. La pertenece a Grimen. Grimen conectando con el mudo. Se viene Brainer. Se viene el mudo Brainer. Más adelante con Ratón. Aquí viene Ratón. Con el esférico Ratón. Levantando la mirada. Levantando la cabeza. Intentando conectar con alguno de sus compañeros. Pero se encuentra rodeado. Prefiere retrocederla con Grimen. Este hace lo propio con Xavier. Xavier levantando el esférico. Levantando de cabeza a Leo. Aquí le pertenece y recupera. Por aquí Johan. Se viene Palmeiras. Se viene el segundo. Atención que puede estar muy bien. Richard Testes. Pero podría agarrarla con la mano. Richard. Ahí saca de banda a favor del conjunto de Palmeiras. Se viene Palmeiras. Aquí está Luis. Hay un cambio. Hay una modificación. Sale Crimen. Con la 24 en su espalda. Vamos a ver quién ingresó. Con la 88 ingresó Brian. Va a levantar el mudo. Se viene Johan. Regresa la pelota sobre los pies de Richard Testes. Intentado por allí conectado con el mudo Brainer. Cuando hay una falta a favor de Nielsen Boyce. 1 a 0 del partido. Ingresó Brian con la 88 en su espalda. Salió un jugador Crimen. Con el número 24. Salió el Crimen del terreno de juego. Va a levantar el mudo. Se viene el mudo. Se viene Brainer. Levantando de pierna derecha. De cabeza remata Luis. Saca de banda. Que va a ser nuevamente el mudo. Se viene Brainer nuevamente. Aquí está el conjunto rojinegro. Después remata Messi. Recupera la pelota Palmeiras. Qué bonito lo que hizo por allí Luis. Pero vuelve la pierde. Aquí está nuevamente el mudo. Levantando de pierna derecha. Muy desgada la pelota. Y saca de arco. A favor de Palmeiras. A favor de Palmeiras. Uno por cero. Arriba Palmeiras. Señoras y señores. Estamos en la segunda mitad. La Copa Libertadores está viviendo el 28 de febrero. Señoras y señores. Palmeiras contra Niels. Va rechazando nuevamente. Este era Brainer. Aquí está el saco de costado de Luis. Reponiendo de banda. Otro lateral. Se viene Chato. El autor por el único tanto del partido. Aquí está Chato nuevamente. Enviando la pelota. Muy bien. Ahí estaba Zavier. Rechazando la pelota de cabeza. La mata de pecho. Se viene el ratón. Intentaba ganar en velocidad a Luis. Pero ahí. Saca de costado. Este es Brian. El recién ingresado. Conectando por aquí con el jugador. Con el jugador. El mudo Brainer. Pero ahí falta anteriormente. Contra Brian. Contra el número 88. Brian le pidió la pelota al mudo. El mudo le dijo que no. El mudo habló. En el partido. Sí, claro compañero. Está bastante inconforme. Quería él tomar la decisión. Sobre todo la pelota. Pero el mudo pidió que fuera él. Y vamos a ver cómo se aprovechan esto. Yo creo que va a ir un disparo al arco. A un centro. Para ver si alguno de los tres que se encuentran ahí. Con el guardameta de Palmeiras. Logra invocarla. Y otra vez. Es un tiro libre indirecto. Atención que se viene. El conjunto de Nielsen Weiss. Va a levantar el mudo. Pega al arco. En la espalda nuevamente de Jonathan. Que golpeaba en la inmunidad del número 11. El capitán de Palmeiras. Va saliendo el conjunto de Reginegro. Se viene Brian. Va conectando la pierna derecha. Buena, buena, Braynita. Buena, papá. Ingresaste bien el compromiso, mi hermano. Quieren empatar el conjunto de Newells. Quieren empatar a los Reginegro. Uno por seis. Está poniendo el partido. Levantando la pelota de Oscar. Aquí está de cabeza Johan. Conectando con Camilo. Levantando la mirada. Y ahora levanta la pelota. De cabeza rechaza. Vaya, niña. Se muy bien el partido. Este es el ratón. La tiene delantero. La tiene el ratón. Hacía presión por allí. El jugador Camilo. Va levantando nuevamente. Seguro Messi. Muy bien. Recesada la pelota por el jugador Mamila. Cuando hay falta. Sí, señora. Hay falta sobre Johan. Una falta de Brian. Cometida un poco más atada del círculo central. Parece que va a haber un cambio. Parece que va a haber un cambio. Y va a entrar el 10 de Palmeiras. Iván. Va a entrar Iván. Sale Camilo con la número 8. En su espalda. Sale Camilo. Ingresa Iván. Aquí está Iván. Frente a la pelota el capitán Jonathan. Va a levantar de pierna derecha Jonathan. Uno por cero del partido. Levantando Jonathan. Conectando por aquí. Intentaba echarte la pelota que le queda a Richard Testes. Va levantando Richard. De pierna izquierda. Muy larga la pelota. Se desborda y saca de arco. Va a rematar Oscar. Con pierna derecha Oscar. Intentando conectar por allí con el chato. La pelota muy cerca. Del palo de la mano derecha de Richard. Aquí está Saler. Conectando. Abriendo el espacio por la banda con el mudo Drainer. Levantando la mirada. Aquí está con la pierna derecha. La ha matado por aquí Bessi. Recupera nuevamente Palmeiras. Ingresa Camilo. Aquí está el número 10. Ah no, este era Iván. Iván de Palmeiras. Sale muy bien por allí Richard que se había demorado. La pelota le pertenece a Leo. Conectando con Brian. Se viene Brian. Se viene el 88. Levantando de pierna derecha. Muy alta la pelota. Brian. Un poco más abajo mi hermano. Uno por seis del partido somos. En la gran final de la Copa Libertadores en el barrio de 28 de febrero. Cancha la Mireya papá. Puro fútbol de barrio. Va levantando nuevamente. No había nadie por allí. No había nadie Iván. Regalaste la pelota al contrario. Va nuevamente el conjunto. De Palmeiras por la pelota. Aquí está el número 29 que es Ñaña. Conectando con Johan. Johan y Ñaña. Aquí está nuevamente con Chato. Este es Johan. Levantando la pelota. Johan contra la pelota se desbarra. Al saco de costado a favor del conjunto. De Palmeiras. Va a levantar el jugador Jonathan. Jonathan le dejó la pelota a Ñaña. Mano aumenta con Iván. Aquí está el número 10. El rey en el partido. Conectando un poco por el cruzado con el jugador Johan. Abriendo el esférico. Intentaba correr por allí Luis. Se desborda la pelota a la final. Ahí saca de banda. Tuvo más emociones en ese partido de terceros y cuartos. De este torneo. Un 4-3 el compromiso final. Por el momento solo una anotación en este partido. Atención nuevamente. El conjunto de Nielsen Boys. No. La pelota estaba pegada al pecho. Para los que exigían mano. Apresurado está el conjunto de Nielsen Boys por conseguir el empate. Va saliendo Brian. Conectando más adelante con el ratón. Ganando un saco de cosado. Va saliendo Brajita nuevamente. Aquí está el número 88. Conectando con el nuevo Brainer. Aquí está Brajita que pega el arco. Muy desviada la pelota. Ay, saca de arco. Saca de arco a favor de Palmeiras. Va saliendo Oscar. Se viene Oscar golpeando de pierna derecha. Intentaba ganar por allí Johan. La pelota de pertenencia a Cantalicio nuevamente golpeando por aquí Iván cuando hay falta. Sí, señores. Hay falta empujado a Iván. El recién y el estado de compromiso. Falta de Cantalicio. Sí, claro, compañero. Mientras tanto vamos saludando a Germán Parra que dice que porque hasta ahora metan la culebra Brahan y que Triana que va de goleador por acá en el campeonato. Reikas y nada, vamos a ver cómo aprovecha este tiro libre por parte del equipo de Palmeiras. Intentaba comer un poco de tiempo por aquí Iván. Va saliendo nuevamente. Este es el jugador Jonathan. Creo que van a tener que recuperar ese tiempo. Aquí está Jonathan nuevamente. ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? Ah, ok, ok. Estaban molestando al fortero Oscar del conjunto de Palmeiras. Y están sacando ya a la persona que estaba molestando. Ahora sí continúa el partido. Con total tranquilidad. Va levantando Jonathan. Aquí está nuevamente. Rechazando esa pierna de cabeza. Se viene Jonathan. Aquí está la contra nuevamente. Dos contra cuatro. Esto es increíble, señoras y señores. Van avante en la mitad de la cancha. Con la pelota le pertenece a Johan. Muy bien por aquí intentaba hacer un cañito. Levantando el esférico Jonathan nuevamente. Aquí está de cabeza rechazando Chato. Aquí está nuevamente. Este es el jugador Johan con la número 21 en su espalda. Johan está de todos lados en la mitad de la cancha y ahora un ataque. Aquí viene Johan. Estupendo la pelota. Se acercó por aquí Iván. Se acercó Iván, señoras y señores. Por poco está el segundo gol de partido. Uno por cero. Arriba ganando Palmeiras. Aquí está nuevamente. El conjunto de Nils Allboys acercándose poco a poco. Se viene con Messi. Aquí está Messi. Se le desborda la pelota a Messi. Y saca el arco a favor del conjunto de Palmeiras. Va levantando Oscar nuevamente. Se viene Palmeiras. De pierna derecha rechazando la pelota. Aquí está el gober Xavier. Ahí saca de banda a favor del conjunto de Nils. Se viene Brian. Se viene Brayton. Con 88 en su espalda. Aquí está conectando nuevamente con el ratón. Se viene el ratón. Cuando hay saque de portería. Saque de arco. A favor del conjunto de Palmeiras. Va levantando nuevamente Oscar. Este chato. Richard Testes. La tiene Richard. La tiene Testes. Conectando con Brian el mudo. Brian. Levantando la pelota con el ratón. Aquí puede estar el empate. Señoras y señores que se viene Nils Allboys. Conectando por aquí con Cantalicio. ¿Qué hiciste Cantalicio? Va saliendo nuevamente el conjunto de Palmeiras. Aquí estaba el jugador Ñeña. Que perdía la pelota. Y nuevamente el esférico. En manos de Richard Testes. Que se la pasa al mudo Brainer. Aquí la tiene Brainer. Conectando con el ratón. Se viene el ratón. Le puede pegar al arco. Por encima del arco que defiende Oscar. Se va muy de la pelota. Uno por cero el partido. Uno por cero el compromiso que estamos viviendo hoy. En el barrio 28 de febrero. Va rematando a Oscar. De pierna derecha. Intentando coneter la mata de pecho. De manera calidosa el jugador Johan. Aquí está el jugador Iván. Que intentaba rematar de pierna derecha. Muy elevada la pelota. Muy por encima del arco contrario. Aquí está Richard Testes. Otra modificación. ¿Quién sale? Sale el jugador Leo. Sale Leo. Por parte del conjunto de Niels O'Boys. Ya le notificamos quién fue el que ingresó. Me parece que es el 27. Wigui. Es el jugador Wigui. Por parte de Niels O'Boys. La tiene Wigui. Aquí está conectando con el ratón. Se viene Wigui nuevamente. Aquí está Cantalicio. Cantalicio conectando la mitad de la cancha con Wigui. Que le pega el marco a Cantalicio. Muy cerca la pelota. Ahí saca el arco. Saca el arco por favor del conjunto de palmeiras. Ingresó Wigui. Salió Leo. Se resbalaba por el cruzado izquierdo Johan. La recupera muy bien por aquí Ryan. Va levantando con Wigui. Se viene el recién ingresado del partido. Conectando más adelante con el ratón. Se viene el ratón. Aquí está presionando Iván. Muy bien. Iván recuperando la pelota. Cuando dice que le gustó a favor de Niels O'Boys. Messi. Radón. Se viene el ratón. Contentando con Messi. Y ganaron un tiro de esquina. Vamos a ver cómo es el tiro de esquina, señoras y señores. Vamos a ver si en este tiro de esquina. Puede estar el empate de Niels. Yo quiero un gol de Niels. Yo quiero el empate del partido. Para celebrar emociones de ambos equipos. Muy bien paradito por aquí, Oscar. Muy bien paradito, Oscar. Portero seguro. En todas las entradas que ha tenido. Muy bien Oscar por allí. Va levantando de pecho. Lo mata por aquí. 20-20. ¡Gol! ¡Gol! Palmeiras, señoras y señores. Llegó el segundo. Llegó el segundo del partido. El segundo para Palmeiras. Dos por cero se pone arriba. Golazo. Golazo, señoras y señores. Dos por cero el partido se pone ya. Dos por cero se pone ya el partido. Dobleto de Chato. Dobleto de Chato. Golazo, Chato. Era Luis. La asistencia la hizo Chato. Y el gol lo hizo Luis. Señoras y señores. Dos por cero el partido. Vamos a ver si le va a alcanzar el conjunto de Niels. Para remontar el compromiso. Vamos a ver cómo está el partido, señoras y señores. Dos por cero el compromiso cuando hay un cambio. Y sale precisamente Chato, el autor del primer gol. Sale Chato, ingresa con el número cinco, Borujo. Ingresó Borujo al campo. En el terreno de juego. Aquí está Messi nuevamente. Intentando remontar el partido. ¡Por encima, por encima, por encima! Intentado Messi de pie a la izquierda. Por poco llega el primero de Niels. Por poco llega el primero de Niels, señores y señores. Va levantando a Oscar. Aquí está con el jugador recién ingresado con Borujo cuando choca con Xavier. Pero no, señores. Cuerpo lícito. Totalmente lícita la jugada. Aquí está nuevamente con Johan. La tiene Borujo nuevamente. La tiene Borujo. El recién ingresado. Conectando con Johan. Nuevamente con Borujo. Aquí está recuperando la pelota cuando hay falta. La toca contra el cantalicio. Y de manera inmediata recibe la pelota. Aquí está remontando el jugador Luis. Y con toda la actitud. Con toda la emoción. Se va. A la toca el conjunto de Niels. Aquí viene Messi. Se viene Messi. Por el costado izquierdo. Muy bien paradito. Por allí estaba Jonathan. Se viene Messi recuperando la pelota. Aquí estaba nuevamente Borujo. El recién ingresado del terreno de juego. Xavier que le puede pegar al marco. La pelota que queda por allí. El gol de contrario. Cuando hay una falta. Señores y señores. ¡Penal! ¡Penal! Señores y señores. ¡Penal a favor de Niels! ¡Penal a favor de Niels! ¡Se puede poner dos por uno el partido! ¡Acuánteme que me estoy emocionando! ¡Dos por cero compromiso de manera parcial! Están los dos jugadores arrojados en el terreno de juego. Tanto para Niels como para Palmeiras. ¡Dos por cero el partido! Ojalá no les haya pasado algo grave. Me parece que sí. Se golpearon de manera muy fuerte. En el terreno de juego. Vamos a ver qué pueden continuar. ¿Quién es el que está arrojado? Vamos a mirar quién es el que está arrojado por parte de Niels. Vemos que no haya pasado nada mayores señoras y señores. Y hay una roja. No sé quién echaron del partido. Hay mucha gente metida en el terreno de juego. Hay mucha gente metida en el terreno de juego señoras y señores. Se levantó el ratón que era el hogar de Palmeiras. Que estaba arrojado en el terreno de juego. Y el de Niels. Es ratón. Ah no, Cantalicio era. Es Cantalicio al que le cometieron la falta. Otra tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla era para Oscar si no estoy mal. Ya nos estamos viendo un alboroto. En ese escenario ya están corriendo los hinchas del News & Boys. Que habían ingresado al terreno de juego. Vamos a ver si puede continuar de manera correcta. Cantalicio que se... Que se duela de la cabeza. Se sacó lo que hace interesante esto. Dos por cero el partido. Copa Libertadores. Esta es la gran final señoras y señores. La gran final que se está viviendo en el barrio 28 de febrero. Dos por cero el partido. Hay un penal a favor de Niels. Hay un penal a favor de Niels. Hasta el perro se metió en la cancha. Señoras y señores. Dos por cero el compromiso. Los de Palmeiras no están de acuerdo con la decisión tomada del penal. Y con la pelota ya está el mundo Brainer. El mundo Brainer será el encargado de pegarle al esférico. Será el encargado de abrir el marcador para Niels. Si es que Oscar no lo tapa. Dos por cero el partido. Oscar y Brainer. Brainer y Oscar. Oscar bajo los tres palos. Brainer frente a la pelota. Por allí está peleando Iván. Con el juez central de compromiso. Vamos a ver si se puede continuar con total tranquilidad del partido, señoras y señores. Dos por cero el partido. Dos por cero. Dos por cero el culo, señoras y señores. Se viene el mudo, se viene Brainer Si hace el gol, Brainer se pone bueno, el remate final del partido Aquí está Brainer Y Borobo me parece que lo está asustando Se viene Brainer Atención que se viene Brainer Aquí está el mudo, la perla derecha ¡Gol! 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 ¡Dos por uno el partido! El mudo Brainer Encaja el primer gol con el equipo de Ginebra Se pone bueno el compromiso Ven al punto penal ¡Dos por uno el partido! Señores y señores Estamos en la gran final del Copa Libertadores Aquí lo tiene Brainer Se viene Palmairas Quiere el motor del partido Nuevamente, el conjunto original Venía el mundo precisamente de autónomo ¡Gol! ¡Contento más adelante! Este es Messi Nuevamente con Messi Aquí va recuperando el mudo Brainer Cuando hay falta Hay falta a favor de Palmairas Falta del jugador Messi Sancionada Sobre uno de los jugadores de Palmairas Señores y señores Dos por uno el partido Se está colocando picante compromiso Quedan pocos minutos para que finalice La gran final Del torneo de la Copa Libertadores Y Jonathan le está reclamando el juego de línea Va a levantar Jonathan El capitán del equipo Aquí está Jonathan Aquí está Jonathan Va a levantar Festival de Pata Uy fue madre Nuevamente Se viene Palmairas Todo el club Aquí el esférico le pertenece a Iván Por parte del conjunto de Palmairas De Pechito la toca Johan Nuevamente pierde el esférico Sobre la mitad de la cancha Cantalicio Pierde la pelota Cantalicio Saca de banda a favor de Palmairas Va a levantar Luis Va a levantar Luis Se viene Palmairas Johan de cabeza Recupera Cantalicio Nuevo 20 Atención que se viene Messi Abriendo el esférico Con el mudo Brainer Se viene Brainer Se viene el mudo Conectando más al vaso con Brian Pierde la pelota Ahora ya muy bien borajado Conectando por aquí Cuando hay saque de banda A favor de Palmairas Saque de banda Ah no A favor de Nunes Saque de banda A favor de Nunes Ese es el mudo Brainer Emocionante final La que estamos pidiendo En el barrio 28 de febrero La tiene Brian La pelota Nuevo 20 Atención que puede ser el empate Por poco Y llega el gol de Brian Señoras y señores Intentaban Atacar El arco de Oscar Va levantando el portano de Palmairas Se viene Oscar Adelante dice Oscar De pierna derecha levantando Ya la pelota De cabeza rechazando Por allí Este es el jugador Ratón No, ese es Cantalicio Cuando hay falta Sí señor No hay falta Dice el juez Continúa el partido Bueno Atención que lo manda Oscar Por poco Es el empate Por poco Es el empate Señoras y señores Intentaba por allí El conjunto Nunes Intentaba el ratón Saque de banda A favor de Nunes Va a reponer ya El mudo Brainer Se está colocando Muy buena la final De la Copa Libertadores Aquí está el mudo Aquí está el Brainer Conectado con ratón Va a la pelota ratón Cuando hay Saque de arco Saque de arco A favor de Palmairas Y ratón No está conforme Con la decisión Del juez de línea Lo cierto es que La pelota le pertenece A Oscar Va saliendo Oscar Picante El final de la gran temporada Señoras y señores De la Copa Libertadores Estamos en la finalísima En el barrio 28 de febrero Aquí está levantando Messi Pierde la pelota con Iván Va nuevamente Y hay saque lateral A favor del conjunto Palmeiras Palmeiras Aquí está Palmeiras Este es el Braineros Se viene el saque de costado El Braineros Conectando con Johan Johan que ha tenido Una actuación destacada Durante todo el partido La pelota le pertenece a Braineros Intentando ganar El tiro de esquina Pero no consigue Nuevamente con Johan Le matando Richard Testes Que deja un rebote Cuando hay Tiro libre indirecto Y hay gol No, 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 no Ah bueno Ah bueno Si la jugada Fuera sido lícita Se vea un blooper Lo que habría cometido Johan Jugador de Palmeiras Señoras y señores Tiro libre indirecto El portero Acaba de recibir La pelota Desde su propio compañero No puede dar la pelota Con las manos Richard Testes Se desconcentró por allí Richard Testes Señoras y señores Tiro libre indirecto A favor de Palmeiras Dos por uno el partido Dos por uno el partido Estamos en la gran final De la Copa Libertadores Señoras y señores Frente a la pelota Borobo Y el jugador Llega tal Tiene que tocar el esférico Alguno de sus compañeros Puede estar el tercero Se vea el tío libre Se vea Palmeiras Borobo Le pega el marco Borobo Pinche la pelota Intentado A conectarla con Luis Se desborda el esférico Y saque lateral Atención que viene Brian Aquí está el perdido El esférico Con el jugador Johan Recuperando 88 Recuperando Brian Abriendo el esférico Con Luis Ahí saque el costado A favor de Palmeiras Este es Jonathan Va saliendo el jugador de Palmeiras Va saliendo Jonathan Conectando con Johan Va saliendo poco a poco Conjunto de Palmeiras Cuando hay falta sobre Johan Estamos a pocos minutos De finalizar la gran final Estamos a pocos minutos De finalizar El compromiso De la tarde de hoy Dos por uno el partido Dos por uno el compromiso Se viene Borobo Levantando la pelota Borobo Saliendo de cabeza Xavier Este es nuevamente Jonathan Atención que recupera el rotor Se viene nuevamente Conjunto de Niels Va rematando nuevamente Cuando hay saca el costado A favor de Niels Se viene el conjunto rojinegro Buscando el empate Atención señoras y señores Acercamos a la gran final Se viene a Borobo Y le puede pegar Intenta el chilena Por poco llega el empate Tira a la esquina Se viene el tiro de esquina A favor de Niels Levantando la pelota Aquí está el mudo Por poco Y le llega el mudo Va saliendo poco a poco Niels Intentando por allí Encarar y buscar El empate del partido Ahí saque de banda Se viene Messi Messi con la pelota En el centro Conectando a más atrás Con Brian Le pega el marco Muy elevado A la pelota Muy elevada A la pelota Los de Palmeiras Se están pidiendo tiempo Los de Palmeiras Se están pidiendo tiempo No ha finalizado el partido Están a un gol Picante final Emocionante final Señoras y señores Dos por uno El partido Va atacando Palmeiras Nuevamente Quiero buscar al tercero Y liquidar esta situación De pecho Lo va bajando Messi Conectando con rayitas Aquí se viene rayitas Nuevamente Este es el ratón Ratón con la pelota La detrás de la cancha Pero con el robo De Palmeiras Pasando por abajo Atención que se viene en la contra Aquí está por abajo Cuando hay falta Hay falta sobrevorojo Señoras y señores Falta de hui hui sobrevorojo Juegan rápido Pero no Es con el silbato Es con el silbato Señoras y señores Uy allí están Calentando el partido Se está calentando el partido Señoras y señores Estaba Stuart por allí No el Cantalicio era No le gustó la La reacción Del rival Señoras y señores Estaba Cantalicio Muy enfadado Por el costado Derecho Del conjunto de Newells Lo cierto es que hay falta Se viene el tío libre Richard Testes Acumulando la barrera Va saliendo El tío libre Aquí está Johan Le pega el marco Johan Muy bien por allí La barrera del conjunto De Newells Saque de banda Saque de banda A favor de Palmeiras Va saliendo Palmeiras Ese es Johan No, ese es Jonathan El capitán del equipo blanco Sacando de costado Con las manos Cuando hay Una falta A favor de Newells Falta a favor de Newells Va levantando ya El conjunto rojinegro Un minuto cae al partido Luis del juez central De compromiso Nuevo saga de banda A favor de Newells Aquí está el mundo Brainer Se viene Brainer Se viene el mundo Emocionante final Señoras y señores Dos por uno el partido Atención que puede ser El empate ¡Gol! 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 ¡Llego el empate! ¡Llego el empate! ¡Llego el empate! ¡Señoros y señores! ¡Se empató el partido! ¡En el último minuto de juego! en el último minuto del partido empatados señores y señores del conjunto imaginario 2 por 2 2 por 2 se ponen en encuentro 2 por 2 sobre el final sobre el final del compromiso y me quedo sin voz atención señores y señores puede haber no puede haber, no, creo que hay penales penales directos señores y señores esto es una locura lo que se está viviendo hoy si claro compañero Mauricio Licano precisamente en 1 a 0 y vamos a pensar que iba el 1 a 1 se extiende al 2 a 0 cualquiera iba a pensar que tal vez este marcador con esto lo iba a extender y no iba a poder pero lo que sí es que el último minuto convierte el 2 por 2 y si no me equivoco el juez central decreta ya el final de la finalización del partido y se va a realizar el disparo desde el punto penalti, vamos a ver quién se queda con el título, Palmera o Newell pero sinceramente el que tiene los ánimos arriba es Newell precisamente porque remonta al partido pero vamos a ver, esto es pensarlo con mente fría y sobre todo encajar el balón vamos a ver cómo se determina todo desde el punto penalti 2 por 2 el partido señoras y señores y se están calentando las cosas se están calentando las cosas en el terreno de juego esperemos que no hayan disturbios muchachos que no haya pelea no queremos pelea señoras y señores se vienen los disparos desde el punto penal se vienen los disparos desde el punto penal 2 por 2 termina el partido una remontada agónica una remontada importante por parte del conjunto de Newell's Old Boys vamos a ver cómo va a responder el conjunto de Palmeiras que hizo un partido una primera parte muy buena dominando el terreno de juego en la primera mitad con el portero Oscar concentrado y respondiendo de manera correcta cuando atacaron el conjunto de Newell's Old Boys señoras y señores los disparos desde el punto penal peculiar comentario allí de Edgar Sandoval vamos a ver en qué portería se van a cobrar creo yo creería yo que en la portería de la parte derecha porque hay una sombra y no sé si estarán los porteros en el sol esa es la decisión que toma el equipo vamos a ver el sorteo cómo estará bueno de pronto vamos a avisar acá a los porteros claro Andrés Martín Ramírez típico partido de final de barrio excelente por favor sin disturbios el fútbol es alegría eso es lo que estamos buscando Andrés un partido sin disturbios esperamos que se pueda vivir en paz sea quien sea el que gane Palmeiras que hizo un excelente primer tiempo o Newell's Old Boys que remontó de manera agónica en el último minuto del partido cualquiera de los dos equipos que gane esperamos no haya un disturbio señoras y señores típica final del fútbol de barrio como se debe vivir y como se vive el fútbol el fútbol de los hinchas el fútbol de la hinchada señoras y señores los del barrio son los que se apasionan por la pelota llegan a la gran final los disparos desde el punto penal señoras y señores le quería comentar de acuerdo a la talla de ambos porteros entre Richard Testes y el jugador Oscar de Palmeiras de pronto Richard le gana la altura pero y mira ratones pero ya que ya sigo con el comentario no esto es increíble ratón el número 11 allá está levantado están celebrando están celebrando eso es increíble están celebrando porque llegaron a empatar el partido esto es increíble señoras y señores la hinchada del conjunto de Nielsen Boyce ay señoras y señores lo que se va a venir desde el punto blanco del penal ahora si contigo con el comentario de acuerdo a los porteros de pronto Richard es más alto pero es poco técnico creo que vamos a ver que puede diferenciar allí Richard Testes está 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 asombrado está estupefacto tuvo alguna que otra respuesta en el terreno de juego vamos a ver ahora cómo responde desde el disparo penal sí claro compañero por ahí como dicen también es un sorteo la parte del disparo del punto penal que hay probabilidad de suerte de adivinar porque obviamente unas cosas de comodidad de cómo se acomoda el cuerpo de cómo se perfila el jugador se puede ver dónde puede ir el disparo pero al final es cuestión de suerte que tú te vayas a un costado del palo o aguantar sobre todo yo aguantaría si fuera guardameta en estos arcos más pequeños y sobre todo mirando esa parte pero vamos a ver cómo termina Newell ya está celebrando pero sobre todo más que celebrando el título si lo consigue o no es celebrando precisamente el agónico empate y sobre todo forzar el disparo del punto penalti precisamente lo que dice Wilmer Ardila se confió bastante en Palmeiras quemando un poco de tiempo retrocediendo las jugadas esperando pero lo que sí es lo que les decía está empatado está en igualdad de condiciones pero Newell viene con la condición anímica mucho más alta que Palmeiras pero vamos a ver cómo termina esto lo que sí es que va a estar bastante agónico están pidiendo a las personas que están dentro de la cancha que salgan que despejen precisamente el área del terreno para que los árbitros puedan volver a ingresar y que se puedan disputar estos disparos desde el punto penalti así de los jueces les tocó salirse del terreno hay mucha hinchada por parte de ambos equipos hay mucha hinchada dentro del terreno de juego vamos a ver si se pueden empezar con los disparos desde el punto penal de manera rápida vamos a ver cómo termina esto mientras tanto saludando a todas las personas que están conectadas con nosotros un abrazo muy especial por estar allí al pendiente de todos los partidos y todas las transmisiones de reposición rojinegra hoy estamos con Brian Vilar en los comentarios y más Oliscano en los relatos de la gran final de la Copa Libertadores 2 por 2 el partido Palmeiras lo ganaba 2 por 0 y remontó sobre el final del partido sobre el final del compromiso remontó Nils Elbois se vienen los disparos desde el punto penal los árbitros no han llegado no han llegado los árbitros todavía se encuentran ah ya los vi ya los vi están arriba resguardados prácticamente esperando a que se desocupe el terreno de juego creo que va a tomar un poco de tiempo si no empiezan a salir rápido los hinchas de la cancha me parece que deben salir los hinchas los propios jugadores deben decirle a las hinchadas que se salgan que se retiren para continuar con esto vamos a ver cómo va señoras y señores jerry barra vivo pregunta si se van a penales sí tenemos entendido que sí se van a penales que se van a disparos desde el punto blanco del penal va saliendo aquí está la hinchada de Nielsen boys señoras y señores están contentas las hinchas de Nielsen por empatar el partido 2x2 pero creo que están más tranquilos los jugadores de palmeiras a pesar de que les han remontado el partido a pesar de que les han remontado el compromiso están aguardando y esperando para ver cómo sucede señoras y señores 2x2 el partido vamos a ver si se puede ahora disfrutar el compromiso desde el punto penal bueno estamos esperando seguimos esperando acá va a ser complicado va a estar complicado que se pueda reanudar el partido desde el punto penal vamos a esperar vamos a esperar vamos a aguantar saludamos a todas las personas a cada uno de ustedes a les más le gusta esta clase de ventas dice por acá José Basto bueno vamos a ver cómo continúa el partido señoras y señores estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en el terreno de juego estamos esperando los penales no es culpa de nosotros muchachos es culpa de los jueces y de la hinchada que no sale del terreno de juego nosotros seguimos esperando a las indicaciones los aficionados no quieren salir del terreno de juego vamos a ver hasta qué momento se van a poder cobrar los disparos desde el punto penal yo creo que deberían organizarse de los equipos de los equipos y empezar a sacar ellos propios de los jugadores a los jugadores a la hinchada deberían organizarse y empezar a ir sacando poco a poco a ir hablando con la hinchada sabemos que se entiende la euforia del partido se entiende la euforia del momento pero igualmente es importante empezar a cobrar de manera inmediata los disparos desde el punto penal que se entiende Bueno señoras y señores Continuamos Continuamos esperando Continuamos esperando los penales Continuamos esperando los árbitros Se están demorando bastante Bastante tiempo se están demorando En iniciar con la tanda de penal Increíble partido lo que tenemos El tercer puesto se les llevó La U Católica fue La U Católica se llevó el tercer puesto Venciendo 4 por 3 a Gremio Quien terminó El cuarto gol Con un golazo de tiro libre Bueno Yo no sé que va a pasar con los árbitros Se fueron para otro lado Pero no estoy viendo que haya acción Señoras y señores Dos por dos el partido finalizó El compromiso En el tiempo reglamentario Bueno, yo no sé qué está pasando muchachos ¿Sabes qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a dar publicidad Vamos a dar publicidad mientras tanto Porque Qué más que aprovechar este momento Aprovecharlo que ustedes que están acá con nosotros Vamos a aprovechar la publicidad Vamos a aprovechar la publicidad Vamos a buscar por acá un momento Para darle la publicidad a nuestros patrocinadores Seguros Médicos Internacionales Seguros Médicos Internacionales Agencia de Seguros de Viaje Hermanos, si usted va a viajar Si usted necesita contactarse con la mejor agencia de seguros de viaje Contáctese al 316-453-3840 Pregunta por Seguros Médicos Internacionales Que le van a dar la mejor atención Para el usuario Que le encanta viajar Para las personas que le encanta ir por el mundo Conociendo lugares Con Seguros de Médicos Internacionales Está la mejor opción Bueno, vamos a ver Si Pueden continuar con el partido Yo no sé qué está pasando Señoras y señores Los invitamos a todas las personas para que nos sigan En nuestras redes sociales Como Reposición Rojinegra Para cualquier contacto Nos pueden llamar al 313-638-0258 O al 318-287-4830 Ahí está también nuestro botón para WhatsApp En la página del Facebook Live Para cualquier cotización Para cualquier pregunta O cualquier solicitud que tenga Ahí le atenderemos de forma inmediata Estamos viviendo a cualquier A los partidos interesantes que salgan Esta gran final Estamos llegando a varios rincones de Cúcuta A varios sectores de la ciudad Y de su área metropolitana Para cubrir los torneos Que estén en la ciudad de Cúcuta En la Perla del Norte Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como Reposición Rojinegra Bueno, vamos a ver Señoras y señores Si podemos continuar con el partido Porque No sé qué va a pasar Estamos esperando Estamos esperando Están dando vergüenza El árbitro también está dando vergüenza Sí Mi roya Bueno, John Ibarra Vivas Hermano, no sabemos No sabemos No sabemos En qué momento van a iniciar la tanda de penales Hermano No tenemos la menor idea Los jueces no se están asomando por ningún costado Los jueces no llegan al terreno del juego No sé realmente en qué momento estarán Nosotros estamos esperando Estamos a la expectativa de igual manera Estamos a la expectativa de igual manera No, 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 no tenemos idea En qué momento se estará jugando la tanda de penales Ya están hablando Allá veo A Leo Está Leo hablando con los árbitros Jugador de Niels Con la nueva en su espalda Está Leo hablando con los árbitros Pero no veo de pronto algún jugador de Palmeiras Vamos a ver en qué momento Van a decidir jugar la tanda de penales Está Leo dialogando con los jueces Del compromiso Vamos a ver cómo les va ¿Cómo les va señoras y señores en la tanda de penales? Dos por dos terminó el partido Dos por dos el compromiso Nada que inician los penales Nada que inician los penales señoras y señores Estamos esperando Estamos esperando todavía Esperando el momento para que los jueces centrales decidan Para arrancar con la tanda de penales Continúa hablando Leo con los jueces centrales de compromiso Bueno Vamos a esperar señoras y señores Seguimos a la expectativa me parece que ya van saliendo Los jueces No todavía no salen los jueces Palmeiras campeón dicen por acá John Ibarra bueno A las personas que están conectados con nosotros Nos pueden dejar en la caja de comentarios ¿Quién cree que será campeón? Palmeiras o Niels Para aprovechar el tiempo Para aprovechar el tiempo Para aprovechar Mientras tanto se espera ¿Quién cree que será campeón? Desde el punto blanco del penal Si Palmeiras Si Palmeiras es el conjunto de Niels Va a ser una dinámica acá con ustedes Mientras tanto muchachos Mientras comienza la tanda de penales Palmeiras dice De pronto si hay aficionados del conjunto de Niels También lo pueden dejar por allí ¿Quién cree que será campeón? Se están demorando demasiado Los jueces del compromiso Se están demoreando muchísimo Se están demorando muchísimo Para definir desde el punto blanco del penal Señoras y señores Andrés Martín Ramírez Ya se enfriaron los jugadores Para los penales Que hagan otro partido Que hagan un segundo partido Para ver ¿Quién queda campeón? No, no, no Queremos los penales Queremos los penales Andrés Hermano Queremos los penales Pero los jueces No, no bajan los jueces No bajan los jueces Señoras y señores Ay, Señor Jesús Ay, Señor Jesús Estamos de la expectativa Señoras y señores Continuamos con la expectativa De en qué momento Van a bajar los árbitros Vamos a cortar Un momento de la transmisión Y cuando inicie la tanda de penal La iniciamos Vamos a cortar el momento Porque no podemos estar esperando acá Vamos a estar cortando el momento Ya iniciamos Vamos a cortar el momento 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 Vamos a cortar el momento